Ella lo sabrá decir seguramente mejor que nosotros, si es polémico, si es político, si es tradicional, después de una derrota, etc. Licenciada, qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo le va? Feliz de que me hayan invitado, feliz de esta convocatoria. Siempre es bienvenida y siempre es la invitada. Pero muchísimas gracias. Realmente un placer sobre todo para poder analizar. Y basta de jefe, esas cosas les juro que no, soy simplemente Federica, parte del equipo. Creo, muchas veces hay gente que espera este tipo de gestos, de cambio de gabinete, como para poner culpas sobre alguien o dar una seña, una muestra. En la persona creo que es innecesario y creo que en el modo en que se dio, al mismo tiempo no ayuda al objetivo final que deberían tener, que es mejorar la performance para las próximas elecciones. En momentos en donde hay muchas zozobras, muchos desconciertos, creo que este tipo de cambio genera más desconciertos. Ya estamos a solo dos meses. Exactamente. Entonces, este tipo de cosas, que si corre la Biblia, si no corre la Biblia, si lo que dice o lo que no dice. Porque en el tuit, además, del otro lado, hay mucha gente de los partidos contrarios que van a estar fijándose cada detalle para ver qué ponen. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Y en esto, permítanme entonces señalar también los gestos de lo que acabamos de ver. En primer lugar, vi un presidente muy calmo, con un muy buen tono. Se ve que le hizo bien el par de días en La Rioja. La reflexión, como él dijo. Sí, fue como un retiro espiritual, quizás. El estar primero con los gobernadores, sobre todo los gobernadores afines. Y porque hay que decir, por ejemplo, Kicillof no estuvo, fue un segundito, una comunicación por Zoom. Sí. Pero se ve que estaba de buen talante, estaba tranquilo, se lo veía bien. Y para eso, creo que hablan las claras también de algo que no se ha dicho. Yo creo que más allá de que la lectura general es que ganó la vicepresidente como imponiendo cambio en el gabinete, que es lo que ella quería. Yo creo que de todas maneras hay que ver que, de alguna manera, ha ganado. No debe haber sido tan fácil. No le dio todo servido al presidente, sino hubiera hecho a él renunciar a su gente inmediatamente cuando empezó la catarata. Por ejemplo, la economía no se movió. La economía no se movió y quienes ha incorporado no son personas del riñón más estrecho, no son personas de la cámpora. Dentro de los gestos podíamos ver que Máximo Kirchner estaba sentado en una de las últimas filas, mostrando humildad, si se quiere. Pero también es cierto, y eso es evidente, que la cámpora yo creo que en este momento debe estar un poco de alas caídas. Sí, ese momento además bajó por el fin. Kicillofes de la cámpora y sus resultados en la provincia de Buenos Aires realmente fueron muy por debajo de lo que esperaban. Muy por debajo, es decir, perdieron y perdieron por muchos puntos en una provincia administrada por un gobierno que es afín al gobierno nacional. Es como que es donde se juegan los votos. Y es doloroso porque históricamente la provincia de Buenos Aires ha sido peronista. Totalmente. Históricamente. Y hay distritos muy importantes, muy cuantos, como La Matanza, como entonces, a ver, donde hay mucha gente. Es ahí donde se dirimen los votos e indudablemente algo no hicieron bien. Con administraciones también bajo la cámpora que son ANSES y PAMI. Entonces creo que dentro de todo, este nuevo gabinete, que son personas de un reñón peronista tradicional. Exacto. Y muy políticos. Muy políticos. Que uno puede, algunos han estado en tela de juicio realmente con temas pesados que pueden haber sido sobreseídos. El caso puntual de Aníbal Fernández pueden haber sido sobreseídos en alguna causa puntual en la justicia. Pero bueno, si uno escucha a la oposición, cómo se aumentó el tráfico de efedrina. Es decir, hay todavía muchas cosas que, aunque en la justicia quizás alguna de los temas no haya prosperado, sí queda en el inconsciente colectivo, en la opinión pública, una imagen negativa. Pero así todo, Mazur tampoco es un angelito en la opinión pública, al menos. Pero de todas maneras, creo que es un gabinete de mucho peso, peso específico. Sí, político. Político, mejor, superior al que estaba antes, que lo va a ayudar al presidente, lo va a ayudar porque van a salir, pueden hacer declaraciones. Y evidentemente tiene más peso propio y más opinión. Exacto. Lo que le cuestionó la vicepresidenta y en parte es lo que veíamos, que teníamos un vocero que no se le conoció la voz y teníamos unos ministros que no hablaban prácticamente. O cuando hablaban metían la pata o se equivocaban. Entonces, de todos los nuevos que asumió, me parece que el más polémico es Aníbal Fernández, porque se le asigna a él la responsabilidad de haber perdido Scioli. Totalmente. Perdió la provincia de Buenos Aires, perdió Scioli, fueron los votos que necesitaba Scioli para ser presidente de la nación. Pero más allá de eso, nadie le puede negar a Aníbal Fernández, que es un ministro muy político y muy técnico. Y yo creo que él va a tomar, de alguna manera, gran parte del contacto con la prensa. Él va a ser el vocero. Va a salir de paragolpes, de las cosas más duras que puedan llegar a surgir de aquí a noviembre. Sí, sí. Porque es un hombre que ya está curtidísimo en la política, tiene mucha cancha en el diálogo y es capaz de defender incluso lo indefendible. Ahora, Federica, ¿qué tan difícil es, a tu criterio, que el Gobierno Nacional pueda ganar las próximas elecciones de noviembre? Muy difícil. Sinceramente, revertir totalmente es muy difícil. Porque el humor... Sería un milagro. Sería un golpe político tremendo que ganen las elecciones. Sí, sería un golazo. Ahora el tema es, ahora pueden empezar a aumentar algunas asignaciones, aumentar alguna proporción de la jubilación. De todas formas, esto nosotros hemos tenido, en lo que va del año, una inflación del 50%, muy por encima de lo proyectado para todo el año. Bueno, entonces, y por más que intentaron poner planes como la carne a bajo costo y el control de estos planes es casi imposible. Imposible. Entonces, la gente en el bolsillo, realmente la calidad de vida ha bajado de una manera estrepitosa. Exactamente. Y esto, en dos meses, esa sensación no se va a poder revertir, por más que puedan comprar electrodomésticos en 150 cotas, o obviamente lo van a intentar, van a ir con todo. Hay un tema económico en el medio que es lo que la vicepresidenta criticaba a Guzmán, que no se estaba ejecutando el presupuesto en su totalidad y que hay un margen que deberían haber gastado en ayuda social y en incremento de todos estos planes. Ahora bien, si lo hacen todo de golpe ahora, va a generar un shock inflacionario quizás muy duro. Y creo que es muy importante que se haya quedado Guzmán, que en el principio era parte quizás de la pulseada. Porque en el medio tenemos negociaciones con el Fondo Monetario, negociaciones que, obviamente, lo ideal sería no tener que negociar, pero lo cierto es que nuestro país, con la segunda inflación más alta del mundo, con un nivel de pobreza estructural dificilísimo de revertir, si dejamos de lado al Fondo Monetario o ponemos una persona que le ponga otra dinámica que puede jugarnos en contra, la caída del país sería estrepitosa y no estamos en condiciones de merecernos esto. Creo que van a ganar algún punto seguramente de aquí a noviembre, ahora que revierta totalmente el resultado, es mi duda. Y yo creo que sería un logro que por lo menos achique los 15 puntos de distancia que separó al oficialismo de la oposición. El otro día estaba escuchando un análisis de la televisión española, a mí me gusta escuchar mucho la televisión española porque me parece que son analistas muy ciertos, muy precisos. Y hablaban de que pese a la inflación que tiene la Argentina, pese a la situación política y económica que tiene la Argentina, no es un país que demuestre pobreza, porque se los ve a los argentinos viajando por el mundo, porque Argentina cuando se muestra la imagen de Argentina se ve un país poderoso, en cuanto a tecnología de lo último, digo, ¿cuánto puede pesar eso en la imagen del mundo, en la imagen que Argentina tiene del mundo? A ver, ¿es una imagen fallida que tiene de nosotros o no somos tan pobres como decimos que somos? Ha ido cambiando la imagen en el mundo de los argentinos, ha ido cambiando la imagen. Yo he tenido la suerte de tener oportunidad de viajar bastante, y sí, se lo quiere y se tiene esa imagen de un argentino de hace hasta tres décadas atrás. Cuando hay contingentes donde viajan argentinos y mexicanos, uno ve, por ejemplo, las diferencias en los comentarios, la calidad de vida que pueden llevar unos y otros, cuánto cuesta realmente mantener la dignidad, siendo a lo mejor medianamente del mismo estrato social. En el mundo ya empiezan a vernos, es más, me pasó en una oportunidad después de una crisis que decían, ay, argentino, me decía un personal de servicio latino en otro país, ay, pobres, ¿cómo están? De hecho, de hecho, Raúl, hay muchos jóvenes profesionales que están dejando este país para probar mejor suerte. Totalmente. Y a Spensa, sabiendo que les va a costar afectivamente, porque dejan de ver a su familia, el asadito del domingo. Bueno, la sangría de argentinos viene de hace 15 a 20 años. Desde el 2001 para acá empezaron a irse los jóvenes de este país de manera escandalosa. Por eso, ojalá que este gobierno, o el que sea, aparte de contener las necesidades sociales urgentes, porque la ayuda social es necesaria, y ojalá puedan realmente equiparar sueldos respecto de la inflación y aumentar jubilaciones y dar también ayudas dignas a las madres y cantidad de madres, cada vez hay más madres solas. Entonces, la Asignación Universal por Hijo realmente es necesaria, pero ojalá que paralelamente se puedan empezar a trazar políticas de Estado a mediano y largo plazo para reflotar este país más allá del gobierno de turno que tengamos. Necesitamos más trabajo real, cada vez somos menos los que tenemos un salario. Necesitamos un acuerdo político de las dos grandes fuerzas de este país que digan, los puntos básicos son estos, como el pacto de la Moncloa, por ejemplo, en España. Totalmente. La gente tiene un descreimiento de la política, que es lamentable. Nosotros que somos, de alguna manera somos periodistas y somos animales políticos, nos encanta la política, queremos que la gente se interese de la cosa pública, de lo político que repercute en su bolsillo, en su vida, en la calidad de vida que le puede dar a sus hijos. Pero ¿qué ocurre? Ni unos ni otros van dando soluciones en este país. Entonces, ojalá estos cimbronazos llamen a la reflexión puertas adentro de cada partido. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal? Que aun cuando creemos que vamos bien, la gente no nos apoya con su voto. Para ir concluyendo, ¿qué te genera a vos cuando hablan del gobernador de San Juan como uno de los gobernadores de Mejor Imagen posible candidato a presidente de la Unión? Estoy convencidísima que él viene trabajando muy bien. No digo que venga trabajando para eso, pero creo que puede ser una consecuencia del trabajo que él viene haciendo. Tiene una imagen moderada, es un político de una generación joven. Estamos viendo incluso este actual gabinete ya es de una generación anterior. Entonces creo que puede ser una gran promesa. Ese por otro lado, bueno, puede mostrar en San Juan una provincia administrada, muy bien administrada, en donde incluso con cimbronazos fuertes como el terremoto, es una provincia que no se ha caído y que el sanjuanino sigue adelante y que puede mostrar un ejemplo de administración y también de convivencia política. Y evidentemente algún consenso nacional tiene en cuanto se le ofreció el Ministerio del Interior. Total, absolutamente. De hecho está entre los gobernadores mejor ranqueados de todo el país, junto con Rodríguez Larreta. Es decir, no creo que sea totalmente utópico soñar que quizás en un par de años puede llegar a estar nuestro gobernador haciendo una pulseada con el resto de figuras de primera línea de la política nacional. ¿Lo más urgente es solucionar el tema inflacionario? A nivel nacional, sí, total y absolutamente. Total y absolutamente. Pero no soy muy optimista. En el mediano plazo creo que sinceramente la solución es antiguista. Porque además es un tema que viene de décadas. Totalmente. Y que los ministros de Economía de este país no le encontraron fórmula. Cosa extraña, porque si nosotros vemos, solamente Venezuela y Argentina tienen un poder inflacionario tan alto cuando tenemos países como Chile, como Ecuador, como Uruguay, que tienen inflación baja. A lo mejor los problemas de ellos son otros. Y países que estuvieron en crisis durísimas, similares a la nuestra, como fue en Europa, Grecia, siguiendo las recetas y fueron a ver qué pasa. Fue muy costoso, porque seguir esas recetas hace que realmente se pasen periodos de mucha dificultad económica, pero las siguieron al pie de la letra y pudieron salir. Entonces, bueno, nosotros a veces debemos... Bueno, pero vos bien lo dijiste, lo siguieron al pie de la letra. Nosotros somos indisciplinados por naturaleza. Somos indisciplinados, tenemos la viveza criolla. De hecho, el presupuesto, no digo que esté bien y que está mal, eso seguramente lo dirá el tiempo, pero el presupuesto que fue destinado al FMI para cuestiones puntuales, ahora va a ser sumado al presupuesto nacional para gastos varios. Así dicen y, bueno, realmente sería muy preocupante. Sería muy preocupante. Pero bueno, más allá, y para no cerrar de manera tan... Drástica. Yo sí les haría un pedido a los políticos como periodistas, que los periodistas somos el nexo, de alguna manera, entre la sociedad y la dirigencia. Podemos llegar a ser puente. Y justamente es eso, que no dejen de escuchar los reclamos reales de la gente. A veces, la sensación es que se pierden elecciones porque se van alejando, ellos creen que están gestionando bien en un sentido y no están escuchando. Y hoy a través de las herramientas divinas que hay, de los sondeos de opinión, los focus groups, las encuestas, y el caminar y el estar en contacto con la gente real, no solo con los grupos concéntricos al poder, va a ser que se den cuenta la realidad, cómo se siente la gente y lo que la gente necesita. Ha sido un gusto tener. Y la felicito porque es la analista política del momento. Pero muchísimas gracias. Radio Sarmiento, Telesol y en varios otros medios de comunicación. Pero muchas gracias. ¿La trataron bien los colegas? Pero muy bien. Ah, buena. Mire, no voy a decir que es mejor que usted porque estaría mintiendo. Pero bueno, a mí me gusta siempre chicanear un poco. No, igual de bien. Y bueno, uno se viene preparando y creo que lo soy desde hace años realmente. Creo que soy analista política de hace tiempo. Bueno, bueno. Así que bueno. Me alegro mucho. Qué suerte que me reconocen afuera para que me invite usted, señor Farrado. No, no, nosotros la venimos invitando. Lo que pasa es que usted es una señora muy ocupada. Tiene muchas ocupaciones. Un placer, un placer estar acá. Bueno, igualmente. Gracias. Vamos a una pausa y seguimos con más información en Dinámica Informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!